Vamos en busca de ese Yaya Touré o ese Baller, vamos a ver qué tenemos, si tenemos suerte o no tenemos suerte en el desafío de héroe World Cup o héroe básico, héroe básico o héroe World Cup media 87 o más, ya sabéis que es un Player Pick de 3 héroes y vamos a ver qué toca, vamos a abrirlo y espero que uno de ellos por lo menos sea usable, la última vez me tocó Cap de Vila que ya lo tengo repetido y tuve que pillar a Parjizun que no va a jugar ni a la chapa, ¿vale? Así que vamos con el ritual para abrir este Player Pick de héroes que huele a Costa de Marfil, no sé por qué, huele a Costa de Marfil, Brasil, algo así en plan super tocho y le damos en 3, 2, 1, ni texto ni nada, del tirón Dinatales, Brolin, Carvalho, me quedo en tu padre Diréis, bueno, Brolin y Dinatales son muy buenos, tengo Eusebio de lateral y quiero fichar a Benzema Totti No tienen sitio ni a la chapa, ese Brolin quizás, que no sé Es que a esta altura es lo malo de hacerte el tema del desafío de jugador este, tío Brolin me da muy buen rollo, Brolin me da muy buen rollo, tío No sé por qué, Brolin me da muy buen rollo Oh, Dinatales puede jugar de extremo izquierdo Ojito, eh La verdad que por precio renta más que de sobra, quitando este Carvalho, que además tengo el World Cup El precio no sé cuánto estará, no te puede poner por aquí tampoco No hace falta ni mirarlo, Brolin a mí es que me gusta muchísimo un particular, es un jugador que tiene algo diferente, ¿vale? Es como Haaland, tiene un body type diferente, tiene un encanto diferente Pero a Dinatales también le pasa lo mismo Dinatales quizás tiene un poco más de hueco en el equipo, ahora mismo vale 3,20 Tiene una resistencia de 81, pero Brolin tampoco es que tenga 90 de resistencia Tiene 4 de pierna mala, 4 de filigrana, es pequeñito, me gustan los jugadores un poquito más altos Y es de la liga italiana, aunque es en la química, es el mismo Y es héroe básico, y este Brolin World Cup, primero va a tardar menos en caducar Puede jugar de Ede, que está Jaisinho, pero puede jugar de MCO Y tiene la misma resistencia, 81 Creador de juego, reguetador técnico, esto es cuando va a hacer Player P, ¿vale? O sea, realmente rasgo de jugador no tiene Y mido 1,76, es que los dos son chicos, tío No sé, a mí es que Brolin tiene algo que me gusta, es diferente, no sé Dura elección, eh Dura elección, tío Muy, muy dura elección Tiro de calidad, clase, tiro con exterior Es que son muy buenos los dos ¿A quién elegiríais, tío, ve? ¿A quién vais a elegir? Si os toca esto, a quién elegís Delantero, SD, EL Delantero, MCO, SD, ED Es que es un bicharraco, tío A mí este Brolin me gusta mucho Tiene tres de pierna mala Es de la Liga Italiana también Es sueco Dura decisión, tío A mí no sé por qué Me gusta más Brolin Vamos a pillar Brolin y ya está Es que me gusta más Me gusta más que Dinatales Tampoco hay mucho, mucho más Es que es muy bueno este Brolin A mí es un jugador que me gusta mucho Lo probé por primera vez Me tocó en un sobrecedido de todos los típicos que compra Y la verdad que, bueno, me gusta bastante Y ahora tenemos el sobre oro Jumbo El sobre oro Jumbo Premium Que es de haberme hecho el héroe Con que aquí salga un jugador Ya de por sí vale más del triple O el triple el héroe que me ha tocado Ahora vamos a abrir el sobre A ver si toca a los tochos Sería un puntazo que te va a tocar aquí Un toti o un icono toti, eh Sería un puntazo que flipa Chiguel Más o menos Más o menos equivale a A Hakimi toti Bueno Pues ya está chicos Brolin World Cup Ponerme si es W o L Yo creo que es una win increíble Creo que es un win increíble total Porque es que vale 4 O sea 440k Dinatales vale 320 Que son creo que cartas muy muy buenas Lo que pasa es claro A ver como lo hago hueco en el equipo